Vamos allá con FIFA 21 Mobile, donde todavía se continúa el tema de los Totis, el evento de los Totis Y hoy vamos a ir a por 3 delanteros espectaculares, vamos a ver Actualmente esta es mi delantera, mi delantera está compuesto por Extremo izquierdo, Antoine Griezmann, que por cierto es una carta buenísima Si tienes un equipo así y tal, no sé qué, os recomiendo totalmente a Griezmann Es, pero vamos, brutalísimo Luego tengo a Dembélé y luego tenemos a Jaguaspas Esa es mi delantera como podéis ver actualmente Y vamos a mejorar esta delantera ¿Cómo vamos a mejorarla? Con el evento de los Totis El último día, recordad que yo estaba viviendo por el tema de los delanteros Estaba ahorrando para ellos Y quiero decir que ya tengo preparados los puntos para conseguir a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi y a Neymar Vamos a ver, como veis actualmente tengo 1600 puntos Y vais a ver que tengo el caminito este principal de los delanteros Pan, 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 todo hecho, todo hecho En Neymar veis que solamente nos falta uno de ellos Y en Messi nos falta también uno de ellos Es decir, son 800 y 800 Es decir, 1600 para conseguir a los dos Con estas dos fichas tendremos a Messi y a Neymar Y además tendremos los puntos para Cristiano Ronaldo Totti Entonces, vamos a meter aquí a por Leo Messi Vamos a canjearlo y vamos a tener este glorioso Leo Pum, mira que bonito Mira que bonito, mira que bonito este Messi Buah, nominado al equipo del año, versión premium Bueno, la verdad es que la carta es bonita, hay que decirlo La verdad es que la carta es muy bonita Y bueno, es Messi, o sea, poco más que decir Perfecto Y además 80 puntos que nos viene Nos viene muy interesante para el tema de Cristiano Ronaldo Por otro lado tenemos un nuevo extremo izquierdo En este caso pues me da mucha pena quitarme a Grima Porque Grima, vuelvo a decir, es que Grima es espectacular Pero bueno, es que a ver, es que este es Neymar Totti Es que es Neymar Totti Neymar de Silva Santos Jr Bueno, refuerzo ahí de refuerzo de velocidad No me da el equipo del año, versión premium Y como veis la carta pues también está bastante, bastante jugosita No sé por qué me gusta más la carta de Messi que de Neymar No sé muy bien si es por la foto o qué Porque realmente el diseño de la carta en sí es la misma O sea, me imagino que sea por la foto Bueno, aquí tenemos y 80 puntillos Perfecto Muy bien Pues con esto tenemos actualmente Como veis, 205 puntos Es decir, tenemos para Cristiano Ronaldo Es 5 puntillos más A ver, estaríamos también, podríamos Bueno, podríamos coger también Mbappé Podríamos tanto Mbappé como Cristiano Ronaldo Y Lewandowski O vais a reír de mí Pero Mbappé con el pelo rosa no me convence Aparte de eso, Cristiano Ronaldo va a ser más ilusión Por ser Cristiano Ronaldo Y además tiene un punto más de media Mbappé sería mucho más fácil por el tema de francés ¿No? Por el sumido centro francés y se acabó Pero es que es Cristiano Ronaldo, chicos O sea, es Cristiano Ronaldo Es que no hay más Y con esto nos darán 200 fichas del U-Totti Pum, canjeadísimo Vamos a por Cristiano Ronaldo-Totti Y mira qué bonito va a ser Qué bonito va a ser Cristiano Ronaldo, chicos Buah, es que es brutal Cristiano Ronaldo-Santos Aveiro Titular del equipo al año Versión premio Mira qué bonito Es que es una pasada, tío Qué buah, qué cartaza Perfecto Y nos dan 200 fichas del U-Totti Que esto no sé muy bien qué es Pero ahora lo veremos Bien Con estos tres fichajes Con estos tres fichajes Ahora mismo podríamos mejorar el equipo Es decir, en este caso Cambiaríamos a Yaguaspas Que por cierto Yaguaspas para mí es malísimo Me gusta cero No me gustó nada Para meter a Cristiano Ronaldo-Totti Vaya pedazo cambio Cristiano Ronaldo-Totti Luego por otro lado Vamos a quitar a Dembélé Que Dembélé Sin más Dembélé Lo que pasa es que a mí El tiro del Dembélé No me tiene que gustar Pero bueno Metemos a Sí, bueno Falta un poco menos de ritmo Para ganar en todo lo demás Metemos a Leo Messi-Totti Y luego Griezmann Que Griezmann me da mucha pena cambiarlo Porque digo que este Griezmann Es espectacular Este Griezmann es Pero vamos Ah, no Tengo que transferir los puntos Es verdad Bueno, espérate Tengo que transferir Espera un momento Para transferirlo Tenía que estar Espera Dale a cambiar Es que como veis Tienen rango A ver Creo que era así Dale a Espera Era En entrenar Creo Traspaso de rango Requiere jugadores Que con un rango superior ¿Cómo que un rango superior? ¿Esto cómo lo hago? Arrastra y suelta Pero Que no estén en tu alineación Con un rango superior Que no estén en tu alineación ¿Cómo que con un rango superior? No lo entiendo muy bien Pero A ver un momento Espérate No lo voy a cambiar Si pongo aquí a Messi No, no me sale entrenar Me sale de embele Ah, que tiene que tener Tiene que tener No me jodas O sea, que tengo que A Messi tengo que entrenarlo Tengo que meter el rango No me jodas Que es así O sea, a este le tengo que subir el rango ¿Es así? Tengo que subirle el rango Creo que es así, eh Eh, a ver Un momento Si yo te meto aquí Vale, rango 1 Y tiene que ser rango 2 Creo A ver, súbelo Sí Es así, ¿no? Tengo que subirle el rango Pon un rango superior Subida de rango Vale, que si no me contes tu vida Vale, dale a continuar Y ahora tengo que subirle un rango más Porque si da traspaso de rango Tiene dos, claro Porque embele tiene uno más O sea, tiene que tener Dos rangos Madre mía Esto no lo sabía yo Vale, pues espérate Espérate, entonces Es que lo de los rangos nunca lo he hecho Entonces, lo siento Lo siento, vale Entonces lo voy a entrenar Y ahora le doy a subir rango Meto al... Yo que sé Al Toban, por ejemplo Es que me da igual Pongo al... Desbloquear Pone ahí al Toban 20.000 Y subimos al rango 2 Dale a continuar Vale, ahora tendría rango 2 Y supuestamente Ahora le puedo pasar el rango De Dembélé A Leo Messi ¿No? Es así Y si me da traspaso de rango No debería salir nadie Porque Dembélé tiene uno Vale Es decir Ahora le doy a aquí Le doy a cambiar Meto a Dembélé Y ahora a Dembélé Le tengo que dar a traspaso de rango Y me debería salir Messi ¿Por qué no sale Messi? Que no está en tu alineación ¿Tengo Messi en la alineación? No, no Tengo en la alineación ¿Por qué no le puedo pasar el rango de Dembélé a Messi? ¿Tiene que tener 3? ¿Messi tiene que tener 3? ¿Tiene que tener Messi 3 de... No me jodas que tiene que tener 3 ¿Tiene que tener 3? Aquí sí sale Messi Mira, aquí sale Messi Vale, pues Vamos a pasárselo a Messi Pum No, no, no No, aquí a quién se lo estoy pasando No, se lo estoy pasando a Yago Aspas Se lo estoy pasando a Aspas, ¿no? De 1 a 2 No, no, aquí se lo estoy pasando a Aspas No, dale a cambiar Espera, me estoy liando un huevo, tío A ver, pone Cristiano A ver Entrenar Esto me estoy liando un huevo Vale, pone Yago Ah, ahora Ahora sí Ahora, vale No, no, es al revés Es que es al revés Vale ¿Y si le da a Cristiano? Vale Vale, creo que lo estaba haciendo al revés Vale Entonces Ahora creo que sí Entonces está Cristiano Ronaldo Dale a cambiar Bueno, subí a Messi un rango más Tampoco pasa nada O sea, da igual Y aquí Griezmann Le das a Entrenar Traspaso No, no Traspaso de rango no Porque aquí Tendría 2 Bueno, que tampoco pasa nada Que tenga 2 Pero No No, dale a cambiar Pon animar Bueno, la delantera es espectacular Por cierto La delantera es una maravilla No sé si la química Se me ha ido un poco a la mierda Tengo que subir la química No, espérate Cambiar no Y dale a entrenar Traspaso de rango Puedo meter a Dembélé Bueno, mete un momento Mete a Griezmann Vale Me da 1 Traspásalo Vale, ya tenemos a animar Con 1 de rango Ahí estamos Perfecto Venga, que sí Dale a continuar Y luego Vamos a Me faltaría Cristiano Ronaldo Que lo vas a Entrenar Traspaso de rango Y le das al Dembélé Y le das 20.000 Continuar Y ahora debería tener 2 ¿Verdad? 2 Perfecto Vale, un rango más Muy bien Ahí estamos Bien Pues así quedaría entonces El tema 101 más subido Un punto de GRL Y 133 de química La química tenemos que empezar A mejorarlo ya Vale Tengo que empezar A mejorar la química Entonces ¿Cómo podríamos mejorar La química? Claro Este es el problema Que yo he estado pensando ¿Cómo empezar aquí A mover A mover el tema De primeras Creo que si pondríamos Este aquí Pues podríamos Mira 141 Se lo pongo aquí A la izquierda 144 ¿Por qué me da más Química? Bueno, no sé Aquí me da menos Y aquí me da más Bueno, lo voy a dejar así Porque aquí me da más Así que ya estaría Pero bueno Tendríamos que tener Bueno, un Joao Un Joao Si ponemos a Joao Donde está Maximovich Podría ser muy interesante Bueno, vamos a pasar Un momento de referencia De habilidad Vamos a empezar aquí A capitán 150 Sergio Ramos Vamos a A subirlo Que tenemos 4 millones de monedas O sea Tenemos que empezar aquí A gastar el partner Digamos Del juego En agilidad Vamos a subir A Neymar Junior Bien que lo vamos a subir Con mucho gusto Lo subiremos Y tenemos que vender Tenemos que vender A Dembélé Tenemos que vender A Griezmann Tenemos que vender Un montón de jugadores Pero bueno Ahora veremos Vale Vamos al punto También a mejorarlo 150 por Cristiano Ronaldo Vale Aquí estamos Y vamos a mejorar En la agilidad Messi será Messi Sí Mejora 100.000 para Leo Messi Vale Y me da creo que para otro Sí 150.000 He subido de nivel Me ha subido de nivel Vale Y 150.000 Leo Messi Vale Fenomenal Vale Pues en la referencia de la habilidad No habría nada más Y en el 11 principal 102 Hemos subido otro punto GRL Vale Acabamos de recuperar la química Tenemos otra vez 144 Que era la química que teníamos antes Y además hemos subido dos puntos de GRL De 100 a 102 Con lo cual por ahora Solamente hemos mejorado el equipo Vamos un momento a ventajas Porque creo que tenemos puntos para gastar En este caso tenemos 253 Vamos al GRL Mira 200 Perfecto Pues vamos a subir aquí Un punto de GRL Aquí estamos Pum Vale GRL más 1 Me quedo con 53 Y ahora tendríamos 103 Me imagino Ahí estamos 103 Perfecto Perfecto Perfectísimo Bien Vamos a pasar ahora A poner a jugadores en venta Hay muchos jugadores que tenemos que vender Griezmann No sé qué El otro y el otro Entonces dale a vender Y dale Dembélé Vendido Vale Griezmann Vendido Vale Zacaría Zacaría Bueno Que hay poquito Van a poner Pero bueno Vendemos Yaguaspas Vendemos Kimmich Vendemos Vale Estos Bueno Leimer lo puedo vender también A Leimer Se le puede vender Yagufón Creo que era Intransferible Si Gufón es Intransferible Vale Vale Vamos a recoger esto Bien Siguiente cosa Que podríamos hacer Para mejorar el equipo Vamos a ver Como ahora mismo El equipo en general Da todo química Menos que Cristiano Ronaldo Con Maximovic Y Neymar Junior Con Schmelzer Entonces Si pusiéramos Un lateral izquierdo De la Liga Española Y Totti La clavamos Claro está ¿Qué jugador sería ese? Pues Jordi Alba Jordi Alba De la química con Neymar Y aparte De la química Con David García Y además son españoles Con lo cual Supuestamente Nos dirían un nick De estos perfectos De estos links tochos ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente Si nos metemos aquí En los totis Nos metemos en defensas Yo he avanzado Un pelín El tema de los defensas Como veis Nada He avanzado Prácticamente nada O sea He avanzado nada No sé si me dará tiempo Sinceramente A llegar a Jordi Alba Jordi Alba está por aquí Ahí lo tengo Jordi Alba Me dio 89 Sinceramente Yo creo que no me dará tiempo Yo creo que no ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer 600 1.100 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 1.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 Tendríamos que hacer 2.900 puntos 2.900 No nos va a dar La realidad es que Creo que no nos va a dar tiempo A ir a por Jordi Alba Entonces está la opción De comprar a Jordi Alba Aquí pues bueno Me gasto aquí unos puntos Pero bueno Y aquí es que realmente No hay Bueno estaría parejo Pero es medio 87 Así que No, no No me interesa Sería Serían defensas Entonces Jordi Alba No creo que me dé tiempo ¿Vale? Jesús Navas A lo mejor sí que me daría Jesús Navas está justamente antes Entonces Jesús Navas Podría ser Pero Jordi Alba no Jordi Alba Lo he visto que está en el mercado Y realmente creo recordar Que podríamos comprarlo Era Jordi Alba 89 ¿No? Jordi Alba Creo que es medio 89 Creo A ver Sí, aquí lo tenemos Vale Entonces Vamos a comprar a Jordi Alba Vamos a poner en su momento En Precio No sé cuánto vale Creo que vale 2 millones Algo así puede ser Uy, quita uno 2 millones Un poquito más Mira, se nos están vendiendo Los jugadores Vamos a poner 2 500 2 500 Uy, perdón Hay 2 500 ¿Y uno está por aquí? ¿No? Pero No lo habíamos visto A ver, pon por 3 millones Pero que lo que no lo habíamos visto Había uno ahí por 2 millones Y algo A ver, pon por 3 millones Pues Ah, 2 900 2 800 2 500 2 500 74 Vale Este Comprar ya Bien Pues ya tendríamos al Jordi Alba Este Jordi Alba Lo vamos a poner en el equipo titular Y vamos a vender el lateral izquierdo Este Jordi Alba Lo he dicho Me dará Me imagino que química perfecta Con David García Y además una química con Neymar Y aparte de esto Son 3 puntos más de mide Comparado con Schmelzer Una Schmelzer por cierto Que vamos a pasar el rango Antes de que se me olvide Vamos a Traspaso de rango Ah, no, es al revés Perdón, no, no Es al revés Es al revés Perdón Es al revés Tengo que poner primero a Jordi Alba Pues bueno Pones a Jordi Alba Pum Puesto El Jordi Alba Ahí me da química Como vemos Ah, pues no me da el imperfecto ¿Y si cambio esto de lado? No, no me da química Pensé que me lo iba a dar La verdad No lo voy a negar Bueno, no, no me lo da Pero bueno, yo que sé Dale aquí a entrenar Dale a traspaso de rango Pone aquí Schmelzer Pasa los 10.000 Continúa Vale, le subimos un puntito Perfecto Venga, pongo a subir de rango 1 Y vamos a poner a vender Al lateral izquierdo Entonces, vamos a ver Bueno, vamos a ir recogiendo aquí las Todo el dinero ¿Cuánto nos dan al final? Aquí Eh... 2.000.000 Perfecto Vale, pues vete al mercado Dale a vender Y vamos a poner a vender A Schmelzer Que nos dan Oye, pues nos dan bastante Mucho más de lo que he pensado Joder, si nos dan dinero Yo pensé que les iba a dar bastante menos Muy bien Pues con esto Así ahora mismo quedaría el equipo La verdad es que queda un equipo Bien, bien, bien jugoso Que un equipo espectacular Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues bueno, me gustaría ver El tema de Cristiano Ronaldo A ver si podemos conseguir Un medio centro Un MCO Algo así Que nos dé química con Cristiano Ronaldo Vamos a ver Entonces Eh... Vamos a mirar un momento Vamos a restablecer Vamos a ver si podemos poner De la Liga Santander A ver qué sale Liga Santander Portugués Y posición Vamos a buscar MC Y MCO Bueno, vamos a Primero buscar MC No hay ninguno Tiene que ser MCO Eh... Posición MCO ¿No hay? ¿Cómo que no hay? Ah, Joe Félix es delantero No me jodas ¿Joe Félix es delantero? Ah, claro Joe Félix es delantero No hay... Mierda Sorry Vale, hay otra opción A ver, hay otra opción Y es Buscar un medio centro Totti De la Liga De la Liga Española Claro, pero me saldrá Parejo o Kroos Claro, saldrá Parejo o Toni Kroos Saldrá Saldrá parejo o Kroos Kroos ¿Kroos cuánto? Kroos debe ser carísimo ¿Cuánto vale Kroos? Es que creo que solamente está parejo Kroos Espérate Restablece un momento Un Kroos Yo creo... Kroos 92 Creo que es la media Vale Kroos 92 Está por... A ver, vamos a poner Kroos 92 Va a estar carísimo, me imagino 8 millones 9 8 4 4 4 4 4 4 4 Está por 4 millones Toni Kroos Está por 4 millones Toni Kroos Pero claro, el problema es que no corre, ¿no? Me imagino Bueno, no sé, no corre, no sé, porque es el Totti, ¿eh? Los Totti están muy chataos 76 de ritmo Bueno, serían 4 millones por Toni Kroos 4 millones Es buscando uno de la Liga Santander que nos dé química con Cristiano Porque luego está la opción de Parejo Luego está la opción de Parejo Pero nosotros tenemos, claro, el problema es que bajamos 2 puntos de... Porque Herrera es 89 Y Maximovich es 89 también Y Parejo es 87, creo A ver Parejo creo que es 87 87 Parejo Claro, aquí lo suyo Aquí lo suyo Sería Toni Kroos Pero claro, son 2 millones más Entonces, bueno Bueno, 2 millones más Que fuera tonterías Si me voy a lo de las mon... ¿Llegaría a las monedas? No, o sea, no aquí, perdón Pero aquí ¿Llegaría a las monedas? Si llego a las monedas me puedo fichar a Toni Kroos, ¿eh? ¿Lo veis las 2 millones de monedas? ¿Puede llegar al Toni Kroos? ¿Cuántos son? 150 300 Buah, estos últimos son 600 Buah, es que es muy caro este último Aquí dan 75 fichas más Con esto creo que tenía 80, ¿no? Sí, tendría 80 A ver los Utoti Por cierto, que me dieron puntos de Utoti Eh, que puedo gastarlo aquí Eh, que podemos gastarlo aquí Pero bueno Ah, pero son 1.200 Oye, que me dan... Sí, que me lo puedo... Me dan, que me pueden dar posibles Me pueden dar dinero, ¿eh? A ver, pues vamos a gastarlo Venga, para adentro Venga, vamos a ver Dime que sean las monedas ¡Vamos! Oye, pues se puede venir Toni Kroos, ¿eh? Se puede venir Toni Kroos Venga, dale otra ¡Pum! Venga, vamos Eh, toca para abrir Venga, me da monedas, dame monedas, dame... ¡No! Dame las monedas Vale, y por 10 no me da para otro ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos? Tengo 400 Es que es caro, ¿eh? ¿Todo cuesta lo mismo? 1.200 1.200, sí ¿Y estas valen también 1.200? 1.200 ¿Y estas de aquí? 1.200 Vale, uh, pero podemos... Oye, ¿se puede gastar aquí, eh? Eh... Oye, se puede... Oye 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 Vale El tema es ¿Me llegará para conseguir alguno de estos? La respuesta es... Bueno, podría conseguir uno más Podría conseguir un punto más Y tendría 400... No, 600 Tendría 600 Tendría la mitad Tendría la mitad Pero, claro El tema es Eh... ¿Esos puntos se consiguen aquí? No, no Ficha no Se consiguen solamente O comprando... O gastando dinero O aquí, ¿verdad? Sí Ficha el Utoti O aquí Claro Pero estos serían 100 puntos Serían caros Pero es que no me da No, voy a gastarlos No me va a dar No, no No me va a dar Vamos a gastarlos Bueno, oye Que me puede salir aquí Pues que... A ver si me sale... Bueno, los vendería Si me sale un... Si me sale un Di María o Di Vala Lo vendería Bueno, o cambiamos de formación Podemos un 4-4-2 O algo así Bueno, vamos a ver A ver qué sale Yo qué sé Vamos a ver qué sale Venga Vamos Angelinho Me acaba sin Angelinho, tío Me he comprado Jordi Alba Es que me cago... Bueno, da igual Jordi Alba tira más media Bueno, vendemos a Angelinho No pasa nada Vendemos a Angelinho Vale, me da para uno más, eh Venga, pum Vendemos a Angelinho Y ya está No pasa nada Venga, 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 venga Uno de los tochos Tocho, tocho Ederson Vale, el problema es que Ederson Medio 89 Bueno, el portero que tenemos es medio 86 El tema está que Ederson Nos da comímica con nadie Con nadie Vale, pues nada Los venderemos Y nos llevamos dinero, ¿sabéis? Oye, me podría comprar a Toni Kroos, eh Me podría comprar a Toni Kroos Eh... Me podría comprar a Toni Kroos ¿Cuánto vale? Chicos, se viene Madre mía, qué barbaridad Venga, pum Vendido Este será más barato Sí, vendido Pues se puede venir Toni Kroos Se puede venir Toni Kroos, eh Toni Kroos media 92 O sea, son 3 puntos más de media 3 puntos más de media Y no sé, o Maximovich o el... O el Herrera Uno de los dos lo vendería Sería brutal Tendría... Es que el equipo va a quedar guapo Con Toni Kroos ahí, eh Buah, el equipo va a ser espectacular Ahora, el problema de Toni Kroos Es que es un poco lento Eso sí que es verdad Este corre 80 ¿Este cuánto corre? Bueno, este corre 75 ¿Y Toni Kroos cuánto era? 78 79 Algo así ¿Cuánto era que corres? Eh... No lo veo, ¿no? Ah, no 76 Claro, son 4 puntos menos de ritmo Son 4 puntos menos de ritmo Claro, es que... Pero bueno Pues... Yo creo que se va a venir Toni Kroos, eh Yo creo que se viene Antonio Kroos, eh Hmm Yo creo que sí Porque es que se me lo digo Es lo que digo Que se me da la química Aunque esté a Ronaldo Vendremos a Maximovich o Herrera Espérate, bueno Se ha puesto así Bueno, en teoría aquí me va mejor Ah, no, claro Porque luego en Imbar No tiene la química, claro Claro Quita un jugador sin química Por otro A ver, lo que pasa es que Yo quiero tener enlaces Yo quiero tener enlaces Es lo que os digo No quiero tener ningún enlace Sin tal Me eché río en los ojos Por cierto Alex Ramiro no tiene Estoy viendo que Alex Ramiro no tiene No tiene rango Ah, tendríamos que meter a Buffon Claro, tendríamos que meter a Buffon Me da un poco de radio Meter a Buffon Ya, es que me da un poco de radio Meter a Buffon Porque luego podríamos A ver, hay algún portero Totia, eh Porque si no En vez de a lo mejor esto Algún portero Courtois creo que estaba, ¿no? ¿O no? Lo estoy inventando No, está Neuer Está Neuer Está Neuer Alisson Pues intentaré ir a por Jesús Navas Yo intentaré ir por Jesús Navas Si he ido a por Jesús Navas Bien, y si no, pues no llegué Eh Vale, sí Sí, porque no hay ningún portero Solo está Neuer Pero es que Neuer no me cuadra nada, tío Neuer no me cuadra nada Pero nada Bueno, yo qué sé Es lo que hay Es lo que hay Vale, vamos para atrás A ver, ¿se ha vendido ya? No se ha vendido todavía Es que por 3.600 no me llega Ve, se ha vendido Recogemos ¿Quién se ha vendido? Vale, se ha vendido el otro No se ha vendido No se ha vendido el tal Se ha vendido el otro jugador Es que no creo que me lleguen por 3.800 A ver Pon aquí precio 4.000.000 No, no me llega por 4 Vamos a poner 4.500 Estamos preparando ya para cuando se venda ahora Vale Es que no me llega por nada, chaval Es que no me llega por 200 Por 200.000 monedas No me llega por Toni Kroos, tío Por nada Por nada Qué rabia Estoy a nada y me llega Toni Kroos La verdad es que la carta es bonita, Toni Kroos La carta es una pasada La carta es una auténtica pasada Oye, pues no está mal, eh Joder Es que el equipo Estamos mejorando una barbaridad Es que hemos hecho hoy Los 3 nuevos delanteros Que es una delantera espectacular Hemos fichado a Jordi Alba La 3 izquierda Que nos da química con Neymar Yo pensé que me da química con David García como perfecto Pero no, bueno Pero bueno, da igual Si cambia este que tampoco me da química No No sé por qué da química Entre David García y Sergio Ramos Da el link perfecto Pero luego, por ejemplo Con Mario Gaspar y Jordi Alba no Se da por posiciones Se da por posiciones Los defensas No, porque laterales también son defensas No lo sé No lo termino de ver Pero bueno Bastante chulo el equipo Joder, ya ves Pena que existe Ronaldo Si existe Ronaldo fuera La liga se va a vender todavía Es que, tío Estaría hecho ya esto Estaría totalmente hecho Pero qué bonito, tío Está quedando un equipazo Está quedando un equipazo Chaval Y ahora ahí con Toni Kroos Buah Vamos a vender seguramente Yo creo que vamos a vender a Herrera Yo creo que Herrera Va a ser que se va a ir Yo creo Yo creo A ver, ¿se vende ya o qué? Pude, se ha tardado mucho Pero yo creo Ah Yo creo que va a ser Herrera Que se va a ir Vale Ahí recogemos Y nos vamos con 4300 Perfecto Pues con Toni Kroos 4-0 Bueno, todos valen más o menos, ¿no? Sí, todos valen más Bueno, 31 Pues fíchate tú Buah, me hace mucha ilusión, ¿eh? Vale Me quedo sin monedas Bueno, sin monedas A ver, tengo 293.000 Pero Bueno, ahora tenemos que vender Pero vamos a cambiarle Vamos a ponerlo aquí Vamos a confirmar Si lo hacemos por él Sí, lo vamos a hacer por Ahora, este corre 75 Ah, no, espérate ¿Y este corre? 80 Ah, no, no, no Pues al revés Pues Maximo Beach Es el que se va a ir Vale Vamos a darle a cambiar Vamos a meter A Toni Kroos Vamos a ir para atrás Sigue siendo Antes era No, antes era 103 Espérate Antes era también 103 Sí No, no subimos Cambiarle, cambiar No subimos de media No subimos de media Vale Dale a entrenar Traspaso el rango Dale el rango Continúa Y ahora vendremos a Maximo Beach No sé cuánto nos dará por él Pero bueno A ver, lo veremos Vale Subida de rango Ahí más uno Continuamos Perfecto 103, 144 Y ahora Todos los jugadores Tienen enlaces Todos Todos Es que si no Los ojos me chirrían un poco Cada vez que veo un jugador sin enlace No me gusta nada Buah, qué bonito, tío Qué equipazo, macho Brutal 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 Sí, señor Es bonito de ver, eh Joder, ya ves Vale Vale, en ventaja no tenemos nada Vamos a poner ahora a vender Un segundo A ver, vete para atrás ¿Qué se ha vendido? ¿Estaba vendiendo yo algo más? Ah, pues ya tengo un millón y medio Algo se ha vendido Algo de lo que estaba mirando se ha vendido Vale, vamos a darle a vender Pues ya tengo su millón y medio otra vez Suéltala aquí, ¿cuánto vas? Bueno, es poco Pero vale, me vale Me sirve Perfecto Muy bien Pues esto ya estaría A ver, realmente lo siguiente Realmente Sería Ver si podríamos mejorar al Mario Gaspar Yo creo que será el siguiente punto No sé, está el Está el, como digo Jesús Navas media 88 Que sería interesante La verdad es Jesús Navas 88 Son tres puntos más de media Pero bueno Ya iremos viendo Porque también está Creo, bueno Sergio Ramos también está de Toti El problema es que Sergio Ramos No sé qué media tendrá Pero será, me imagino que carísimo Está, creo que de los de aquí Veía 94 Este será caro Carísimo Será muy caro Será muy caro esta carta Muy, muy cara Bueno, es más No sé si siquiera ya se puede vender esa carta Pero si no, Jesús Navas Jesús Navas podría mostrantearlo Perfectamente Vamos a echarle un vistazo ya Para finalizar Un segundo solamente Navas 88 Simplemente para ver cuánto vale Simplemente quiero ver cuánto vale Espérate, no Pono aquí 88 Es que claro Me ha cogido Keylor Vale Hostia, pues sí que es caro, eh Cuatro millones Tres millones Ah no Tres Tres millones Doscientos Tres millones Doscientos Dos millones Ochocientos Vale, vale, vale Ahora en un precio más tarde Joder, es que de repente lo vi ahí Vale, dos seiscientos Sí Vale, se podría fichar O a este O al Jesús Navas Que vale unos dos seiscientos Pues este lo podríamos fichar Este Jesús Navas Si no llego yo ahí Y luego está, claro La opción de Sergio Ramos ¿Qué medida era Ramos? ¿Noventa y cuatro puede ser? ¿Qué era noventa y cuatro? Creo que era noventa y cuatro Sí Claro, pero este si ahorramos Mirad Catorce millones Quince Catorce Catorce millones Apenas hay Y son catorce millones Entonces Me da a mí Que 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 Igualmente No hay Ningún Otro Defensa Así Interesante ¿No? A ver Defensas Yo creo que no hay mucho más Está Lucas La Radecki Kimpembe La Porda Cervin No está Jesús Navas Está Jesús Navas Jesús Navas Vale Jesús Navas Sería un gran fichaje Creo yo Y luego aquí Pues sería Estaría parejo Pero parejo Tiene menos media Y el cross Que ya lo tenemos El Tony Cross Ya está fichado Por lo tanto Sería solamente Sí, sería Jesús Navas Sería Jesús Navas Sería Jesús Navas José Lu Sí, porque a veces más Medio 89 Nada Nada Sería así Sería él Y ya estaría Sería él Sería él Vale, perfecto Pues intenté Llegar a por Jesús Navas Intenté llegar por Jesús Navas Y bueno Veremos si lo conseguimos o no Veremos Pero bueno Por ahí que lo vamos a ir dejando Os lo dejo con El equipazo que tenemos montado Buah Anda que si no ha cambiado Tres puntos más de GRL La misma química Y la verdad es que Es un equipazo Es un equipazo Me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión Me quedo con la vez de probarlo Pero es que si no nos quedamos aquí Hasta mañana Pero bueno Ya habrá día para probar este Este equipo Ya habrá días Y Muy bien Muy contento me voy Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!